Nadie se cruza en tu vida por azar. Las personas entran en tu vida por una razón, por una estación o por una vida eterna. Cuando percibas cuál es el motivo vas a saber qué hacer con cada persona. Cuando alguien entra en tu vida por una razón. Es generalmente para llenar una necesidad que has demostrado tener. Estas personas vienen a ayudarte con una dificultad proporcionándote apoyo, orientación, ayuda física, emocional o espiritual. Podrán parecer un regalo caído del cielo. Y lo son. Están ahí por la razón que tú necesitas que estén ahí. Entonces, sin ninguna actitud errónea de tu parte, en una hora incierta, esas personas dirá o hará alguna cosa para que la relación llegue a su fin. Algunas veces esas personas mueren. Algunas veces simplemente se van. Algunas veces actúan y te fuerzan a tomar una posición. Lo que debemos entender es que nuestra necesidad ha sido atendida. Nuestro deseo cumplido y el trabajo de ellas hecho. Y ahora es tiempo de marcharse. Cuando las personas entran en nuestra vida por una estación es porque llegó su vez de repartir, crecer y aprender. Ellas te traen en la experiencia de la paz o te hacen reír. Ellas te podrán enseñar algo que nunca has hecho. Ellas, generalmente, dan una cantidad enorme de placer. Créeme, es real, pero solamente por una estación. Relaciones de una vida eterna enseñan lecciones para toda la vida, cosas que debes construir para tener una formación emocional sólida. Tu tarea es aceptar la lección, amar a la persona y poner en práctica lo que has aprendido en todas tus otras relaciones y áreas de tu vida. Se dice que el amor es ciego, pero la amistad es clarividente. Gracias por ser parte de mi vida. Ahora, simplemente, sonríe. El mayor riesgo de la vida es no hacer nada. Trabaja, como si no necesitases el dinero. Ama, como si nunca te hubieses lastimado. Baila, como si nadie estuviese observando. Disfruta de tu vida. Baila, como si no necesitases el dinero.